Hace unos días tenía una conversación con un grupo de más o menos 15 personas acerca de las relaciones y todas sus complejidades y en medio de todo esto surgió la siguiente pregunta ¿A la hora de invertir sentimientos un hombre lo hace más por una mujer desinhibida, sexy, coqueta, extrovertida? ¿O prefiere una mujer recatada, reservada, más tímida? Y a pesar de que hubo diferentes opiniones, sí llegamos a una conclusión basada en experiencias, en hechos, en opiniones y en todo lo aprendido e investigado hasta ahora Resulta que como ustedes saben, la naturaleza siempre tiende a buscar el equilibrio Entonces si por ejemplo tú estás muy polarizada hacia la extroversión pues te vas a sentir atraída y vas a atraer a hombres que son un poco más reservados, más tímidos, más recatados Igual si se trata de un hombre que es muy, muy extrovertido pues atraerá y se sentirá atraído hacia mujeres que son tímidas, recatadas, reservadas Pero a pesar de que no hay una respuesta absoluta al interrogante que nos planteábamos al inicio de la conversación Sí hubo una conclusión a la que llegamos de manera unánime y que sí te puedo decir que es el factor determinante para que un hombre termine enamorado de una mujer Y es básicamente que esa mujer busque el respeto por encima de la atención Y te voy a explicar por qué Una mujer que se respeta no se va a poner a competir con otra por la atención de un hombre Porque primero está el respeto hacia sí misma que la atención Una mujer por ejemplo que se respeta sabe marcar límites Y a pesar de que se está dando cuenta de que ese hombre le gusta mucho También se está dando cuenta de las cosas que no son negociables para ella Cosas que no van con sus valores y con lo que quiere y espera de una persona o de una relación Entonces va a saber alejarse, tomar distancia y soltar cuando esa persona no le ofrezca lo que ella sabe que se merece Una mujer que se respeta por encima del hambre de atención No se va a poner a subir fotos mostronas para ver si consigue aprobación, likes O que el otro la voltea a mirar o que los otros la volteen a mirar O generar celos o generar envidias o compararse o en fin Y aquí quiero hacer una aclaración Todo tiene que ver con la intención No juzgo para nada las fotos que sean sexys Siempre y cuando estas fotos se hagan por convicción, por amor al cuerpo Porque me gusta la bendita foto, porque me siento orgullosa de cómo me veo Ahí todo súper bien El problema es cuando yo lo hago y en el fondo de mi corazón yo sé que lo hago Porque quiero generar envidias Porque quiero que el otro me voltee a mirar Porque sé que me valido a través de la atención que recibo Porque me encanta que haya varios hombres escribiéndome Y tener como esa atención Una mujer que busca respeto antes que atención Busca crecer y evolucionar de manera integral y no solamente físicamente Su prioridad no está en simplemente verse bien También quiere ser mejor persona Quiere ser intelectualmente superior a quien fue ayer Quiere ser moralmente, espiritualmente, emocionalmente, psicológicamente Mucho mejor de lo que fue ayer Porque así mismo está entregando un producto, metafóricamente hablando Un producto mucho mejor Y así mismo pues va a manifestar una persona que esté congruentemente resonando con esa vibración Si yo estoy en constante crecimiento y me estoy brindando amor y respeto No puedo atraer a alguien distinto Y seguro más de uno estará pensando Pero nos acabas de decir que los polos opuestos se atraen Sí, cuando yo ya caigo en un extremo, en una polaridad Sé que no voy por buen camino porque ningún extremo es conveniente Entonces, es bueno tener momentos de evolución pero también de descanso Es bueno no estar todo el tiempo enfocado en crecer, en crecer, en crecer Y no de pronto en descansar, en darme un gusto En disfrutar la vida Porque eso también hace parte del crecimiento y de la evolución Entonces si por ejemplo yo estoy muy, muy inmerso en mi trabajo o en mis estudios Y no me doy nunca un tiempo para descansar Como que todo, todo mi tiempo está invertido en eso Incluso para evadirme de la realidad Para estar todo el tiempo ocupado en eso Tal vez atraiga a una persona que esté en el otro extremo Y sea un poco vaga Sea una persona que necesita estar, como decimos coloquialmente, arriándola Para que reaccione y se mueva, ¿sí? Básicamente para que uno se dé cuenta de que está polarizado De que está en un extremo y ningún extremo pues es conveniente Una mujer que busca respeto por encima de atención Es una mujer que todo el tiempo está ofreciendo un producto mejorado Todo el tiempo está sorprendiendo Y cuando yo estoy todo el tiempo innovando Estoy oxigenando la relación Estoy oxigenando el concepto que esa otra persona tiene de mí Y así mismo yo me siento cada vez más orgulloso de lo que yo soy Satisfecho de lo que yo soy Porque estoy en constante crecimiento y mejora Y esto abarca todos los aspectos Por favor, no nos enfoquemos solamente en el aspecto físico En el profesional es vital que tú te enfoques Porque si tú eres una mujer independiente Que no depende de él Asimismo, él sabrá que tiene que cuidarte Porque no lo necesitas Si estás con él es porque quieres Pero el día de mañana te puedes ir Y créeme que el hecho de que este hombre lo sepa Hace la diferencia Y aparte de eso, cuando tú vas o eliges una pareja Por conveniencia, por ver qué tanto te puede gastar Qué tanto te puede invitar Qué tanto te conviene económicamente hablando Pues tú le estás comunicando a tu mente Que tú no eres capaz por ti misma De conseguir las cosas que necesitas Que necesitas a este otro personaje Para poder conseguir las cosas que tú quieres en la vida Entonces, ¿qué pasa? Que esta misma perspectiva Empieza a repetirse en todas las esferas de tu vida Y la vida te pone a depender en todas ellas Entonces, te pone a depender profesionalmente Económicamente, físicamente Emocionalmente Entonces, no esperes a que la vida te trate bien Si tú vas siempre por interés Siempre detrás de ver quién puede ser esa persona para parasitar Porque a pesar de que tú puedas ver que otras personas lo hacen Y que de puertas para afuera les va bien Son personas que están vacías por dentro Porque no sienten esa convicción Esa capacidad de lograr las cosas por sí mismas Y créeme que esto es un daño a la autoestima Que aunque tú no lo creas Hace la diferencia de qué manera Porque es que la juventud y la belleza no duran para siempre Y créeme que cuando un hombre está contigo por bonita Y tú estás con él por la plata En algún momento se va a aparecer una que se vea mejor que tú Y fin del negocio Entonces, obviamente y para concluir Una mujer que busca respeto por encima de atención Jamás va a elegir una pareja En función de qué tanto lo puede parasitar No, porque ella está convencida De que tiene el poder y la capacidad De generar su propia abundancia Porque sabe que tiene muchísimo más para dar Que ser un simple parásito Y eso fue todo por el video de hoy Yo espero que te haya gustado mucho Que le encuentres útil Que lo compartas Que me regales un like Que me digas qué opinas en los comentarios Que te suscribas Y muy importante Actives la campanita de notificaciones Para que de ese modo YouTube Te avise cada vez que yo publique un video nuevo Te agradezco muchísimo por estar aquí Por haberme prestado atención Por haber llegado hasta este punto del video Recuerda que los links a todas mis redes sociales Te los dejo en la descripción de este video Junto con un video súper recomendado Y bueno, sabes que te amo mucho Y que deseo desde lo más profundo de mi corazón Que seas muy feliz Que te quites el velo de los ojos Y que vivas en paz Besito y abrazo Y nos vemos muy muy pronto Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video